El próximo caso nos lo trae la señora María Coleman. La señora María Coleman tiene una situación que quiere consultarnos. Ella nos dice que vive en... Ella es propietaria de un apartamento en el cual no reside. Nos dice que la Junta de Condominios ya se le venció el periodo. Algunos de los miembros se fueron del país, otros no quieren ser reelegidos. Y ellos se han reunido en varias oportunidades para tomar decisiones sobre cosas comunes. Pero no han procedido a nombrar una Junta de Condominios. Ellos decidieron nombrar a un copropietario como administrador. Y a cambio de ese nombramiento, pues, le hicieron como un canje de no cobrarle la cuota de condominio. A cambio de eso, como una contraprestación del servicio. Y se le hace el depósito de ese dinero en la cuenta personal. Y bueno, han pasado tres años de que esto sea así. Ella quiere saber si esto es legal, si esto es lo correcto, ¿no? Bueno, señora María, fíjese, lo legal, lo correcto es que al finalizar el periodo pueda existir una elección de Junta de Condominios. El grave problema que nos presentamos, que nos conseguimos en el país, es que cuando no hay una comunidad organizada y cuando existe, de alguna manera, apatía por parte de los vecinos para formar parte de la Junta de Condominios, pues, no existen postulados. No hay postulados. Y a la hora en que ellos hacen una elección, queda desierta. Entonces, quedan las personas que están ahí tomando decisiones en funciones urgentes, gastos de, perdón, acciones de urgente conservación. Y que solamente puede ser, que puede ser hecho por cualquier copropietario. Pero no existe la estructura de una Junta de Condominios. Ahora, si ustedes decidieron nombrar como administradora a este copropietario, lo ideal no es eximirle del pago de la cuota del condominio, sino justamente es fijarle unos honorarios. Lo ideal es que la administración del condominio esté a cargo de una persona profesional. Cuando nosotros no tenemos un profesional que se haga cargo de los asuntos de condominio, nosotros podríamos incurrir en muchos desatinos. Y en materia de propiedad horizontal y de manejo de comunidades, esto es muy grave, porque justamente se puede llegar al caso hasta de incurrir en apropiación indebida. Es importante que quien administra un condominio domine la ley de propiedad horizontal, tenga conocimientos en materia de administración. A lo mejor este señor tiene conocimientos en materia de administración y puede ser una persona que esté en condiciones de llevar adelante la administración del condominio, porque tenga experiencia, porque sea administrador y porque, bueno, vive en el edificio. No hay prohibición de que un propietario pueda ser el administrador del edificio. Pero justamente debe mostrar que tiene pericia, que tiene conocimiento y además que tiene dominio de lo que es la ley de propiedad horizontal. Y, por supuesto, fijarle una remuneración. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Que aún y cuando usted no viva en el edificio pueda decirle o compartir a lo mejor este audio que le estamos enviando con la comunidad de copropietarios y decirle, bueno, no hay personas que quieran postularse a la Junta de Condominios, hay dos alternativas. Ustedes pueden nombrar temporalmente mientras se organizan, porque la Junta de Condominios es de obligatorio funcionamiento, según lo que establece la ley de propiedad horizontal. Pero tampoco existe sanción para quienes no se postulen como miembros de la Junta, porque son cargos voluntarios. Mientras la comunidad se organiza y existe una Junta de Condominios que pueda controlar, supervisar las labores del administrador, ustedes pudieran tener una suerte de supervisor, una suerte de coordinador de operaciones, que maneje el día a día, que esté pendiente del tema de las reparaciones, de la bomba de agua, de los portones, del ascensor, y que pueda decirle a este administrador las cosas que hay que hacer. Y nombrar a este señor de administrador, pero fijarle una remuneración. No puede ser gratuita, no puede ser bajo el pago del condominio que le corresponde, sino que se genere un mandato legal, un mandato remunerado, y que él quede obligado a dar cumplimiento a todas las obligaciones que como mandatario y como administrador le da el artículo 20. Porque si no es de esta manera, no se le va a poder exigir responsabilidad. Va a resultar como un favor que hace un copropietario a cambio de que seleccionele el condominio, y normalmente esas fórmulas no traen buenos resultados. Mi sugerencia es que usted pueda compartir este audio con los miembros de su comunidad para ayudar a solventar el tema, que se le dé la remuneración que le corresponde a este vecino que va a ser nombrado administrador, que se le nombre legalmente en una asamblea de propietarios, que se levante esa acta y que ustedes tengan una representación legal del administrador, y si ustedes a bien tienen, pues nombrar un supervisor de mantenimiento, supervisor de operaciones, una suerte de gerente, que pueda llevar el día a día del condominio. Esas son las alternativas que nosotros hemos visto que se están dando en aquellas comunidades que por apatía o por falta de interés de los copropietarios no han nombrado juntas de condominio. Esa es la sugerencia que le podemos dar desde esta vía y darle respuesta a su solicitud hecha por el servicio de atención gratuito de micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!